La Fuerza Pública logró la ubicación y desmantelación de siete laboratorios para la producción de sustancias ilícitas y seis refinerías ilegales en las veredas de Angalia, Barrancas Serpentinas y Socoabo, del municipio de Tibú, al parecer pertenecientes al grupo armado organizado ELN. Estas estructuras, según el comunicado de la Fuerza Pública, almacenaban un total de 3.490 galones de gasolina refinada, 24.050 galones de petróleo, 825 galones de pasta de base de coca en proceso, así como 765 kilogramos de insumos sólidos, seis piscinas, dos destiladores de fabricación artesanal, tres gusanos de hasta 20 orificios, 165 tanques plásticos, tres pesas, 22 hornos microondas, una planta eléctrica, dos vehículos y una motocicleta, que también hacen parte del material y equipos incautados. El total de insumos y maquinarias encontrados estarían avaluadas en aproximadamente 5.419 millones de pesos. La Fuerza Pública continuará realizando operaciones militares que permitan desarticular las diferentes organizaciones delictivas que hacen presencia en la región del Catatumbo.